con afecto y respeto a nombre del señor Jorge Carvalho y del señor gobernador Jorge Jorge Ochoa a la hora que preside y encabeza esta ceremonia sobre todo que nos acompaña de los seguidos hoy felicitados y que hoy preside nuestro amigo Santiago a quien a nombre del señor Jorge le reconocemos su trabajo su espera y que el señor es como hoy se demuestra que aquí también vamos para adelante también nos mando por la presencia de el señor Jorge Ochoa representante del señor gobernador delegado del programa nacional del estado a los líderes de San Juan de Cabildo a los funcionarios municipales que nos acompañan a los joven de la iglesia representante del jefe de la silencia de la portugalogía Abacka a los proceed de Sanía Silva que hay un proceso de como de haber un peopado que acopoa entre los oficiales y sobre todo a quienes nos acompañan a los conservadores y consejos de vigilancia de la Tierra de Cava, los ríos Mata de Caña y la Florida a los agentes y subacentes municipales y a todos los vecinos caballenses que nos regalan la compañía en esta fecha tan llena de significados todos y todos Amigos todos Veracruz es la grandeza de su tierra de sus recursos de su cultura de sus tradiciones pero sobre todo Veracruz es la grandeza de su frente las grandes luchas sociales de nuestro país han sido históricamente por el impacto de tierras y en contra de las injusticias y desequilibrios de la sociedad aquí en Misa de Cava tenemos un ejemplo que es tía tenemos un ejemplo de don Ángel José de Cava que en sus acciones históricas por la tierra le dieron el honor de salvar su nombre en esta bella región de Veracruz hoy con resultados oramos un legado Veracruz avanza gracias a ustedes y al compromiso y al final de este gobierno un gobierno que la principal invención es una tendencia muy seria que ha sido con ustedes como lo hacen todos los días su apoyo y apoyo personal con Santiago en este en este salón se sienten las caricias de nuestra identidad sabemos que los precedentes pensaban en un mejor presente para nosotros por ello los invito a nombre del deseo capaz de aquí a que hagamos un compromiso para enfrentar cambios trascendentes en la vida de Veracruz les quiero decir que este gobierno que encabece el nuevo gobernador doctor doctor Carlos Ochoa tiene como misión ayudar a todas las familias con oportunidades para el desarrollo una vida digna certeza patrimonial mejores servicios públicos y un futuro mejor para las nuevas generaciones es por eso que acciones como la entrega de títulos de propiedad son el mejor ejemplo de que estamos trabajando en el sentido correcto bajo una ganadería exacta como nos lo ha indicado el señor presidente de la república Enrique Peña Nieto los tres ciudadanos del gobierno junto con las sociedades mil organizadas que hoy pone el efecto impulsando los trabajos para la organización de sus tierras quiero destacar también el apoyo provisional del gobierno federal a través del físico de la área nacional a las tareas que es el día por día a autoridades federales estatales municipales y ciudades aquí presentes hemos desarrollado su asesoría y compromiso nos hace saber que vienen cosas mucho mejores para que nos felicito también a nombre del secretario de desarrollo social y del gobierno de este estado de manera significativa a las autoridades y miembros de la asamblea de testigos Ángel de la patada quienes se han apartado no una sino varias asambleas donde con mucha participación pero sobre todo respeto a la individualidad han dado este primer paso su ejemplo nos enseña y nos inspira y desde aquí ratifico también en nombre del deseado trabajo del fin el compromiso con ustedes y con los seguidos mata de caña la rodilla y los niños quienes son los acompañan en este día tan importante y para que les pido un gran fuerte y sincero aplauso de esta mañana en esta parte con ustedes acciones como las de hoy le doy desactitud y certeza a la sociedad que compone nuestro amor de esta mañana son los niños y de la patada podemos compartir los grandes de la zona que padece nuestro país y que cada vez son niños con las acciones como las que ya llegan al sector del señor presidente con el programa Prospera y con los distintos parámetros federales que en coordinación con el programa adelante con el borrador Gabriel Doble vamos a formar a la de la conllachos de la cruz sin más que decirles amigos en nombre del ministro Jorge Gabriel y del señor gobernador del estado doctor Gabriel Luis Ochoa los felicito a todos ustedes porque en unidad se hagan las cosas mejores oportunidades y demuestran que el compromiso está más allá de lo que es lo que está unido sigan adelante cuantan con nuestro apoyo condicional y tengan presente que en la Veracruz sea nuestra oportunidad los beneficios serán para todos los beneficios y en los adelante lo veremos la responsabilidad de Veracruz y del equipo muchas gracias a todos muy buenas gracias